Estamos desarrollando un proyecto de normalización de la Junta de Extremadura, que está financiado por la Consejería de Salud y Servicios Sociales. La idea es realizar diferentes actividades para concienciar a la población sobre la discapacidad intelectual. Una de las actividades que estamos haciendo hoy es un evento como de puertas abiertas. La idea era sacar el centro ocupacional a la calle. Nuestro centro ocupacional abarca, aparte del Campo Arañuelo, algunos pueblos de La Vera y algunos pueblos de los Sibores y La Jara. Siempre solemos hacer las actividades en Navalmoral o en los pueblos cercanos. Entonces la idea era intentar abarcar población diferente y también de que fuera dentro de la zonificación en la que actuamos. Villanueva de La Vera es uno de los pueblos en los que tenemos también personas usuarias. Es un pueblo que también tiene mucha vida y la idea era venir a un pueblo con vida en el que hubiese gente y que pudiesen participar y vernos y compartir un poquito un día con nosotros. El centro ocupacional está destinado a personas con un grado de discapacidad a partir del 33%, discapacidad intelectual como discapacidad principal. Son personas más o menos autónomas. La idea de un centro ocupacional es desarrollar las capacidades de la persona, tanto a nivel laboral como a nivel de desarrollo personal. Tenemos por un lado el área laboral en el que trabajamos los talleres que hemos traído hoy aquí, papelería y serigrafía, el de cerámica, carpintería, manipulados y cuero. Y por otro lado tenemos actividades de desarrollo personal, de ajuste personal, pues cada año van cambiando en función de las necesidades y de las demandas que vayan realizando los usuarios. Bueno, es una experiencia también para ellos, para que puedan compartir, quitarse los miedos de hablar en público, de tener que explicar o hablar con gente que no conocen, es un poco como un reto para ellos. Aquí hemos hecho hoy lo del taller de manipulados, que hemos estado haciendo chapas, por ejemplo las chapas espejo, chapa imán, chapa alfiler y demás. Para hacer una chapa tienes que estar pendiente, que no se te mueva el cortador, cómo lo tienes que hacer y es fácil. Me ha gustado mucho en donde he participado, haciendo nombres con imanes. Tenemos una serie de distintas máquinas también, como la sierra de cinta, la combinada, la angletadora. Muy bien. Echamos barro seco y echamos agua en el cubo y luego ya sacamos barro a las cayolas y luego ya se queda ahí para el día siguiente y luego a amasarlo. Tenemos piezas de jarrones, gato para imanes, jabonera de caracoles redonda, cuadrada, etc. Luego con el resto de personas que no han podido estar dentro de los talleres, porque al final seríamos muchos, lo hemos convertido en un poquito como una actividad de ocio, que pasarán también un día diferente, dieran un paseo por el pueblo, lo conozcan, conozcan las cosas típicas de este pueblo que es un conjunto histórico-artístico y es un pueblo muy bonito, a disfrutar del día en general. Justo este año cumplimos 30 años desde que se constituyó, pero sí que es cierto que a pesar de ello aún la gente no conoce lo que es apto ni que desarrolla apto. También es verdad que tenemos un inconveniente, que es que estamos situados en una zona fuera del casco urbano de Almoral, entonces es más complicado que la gente nos pueda conocer, entonces tenemos que hacer este tipo de actividades para poder salir a la calle y que nos conozca la población. Y luego también habernos alejado un poquito también de Navalmoral y venir a pueblos que también los que tenemos intervención, que también conozcan que aunque estemos en Navalmoral, también actuamos en pueblos como Villanueva de la Vera y que también pueden venir a conocernos y a trabajar con nosotros si lo desean. ¡Gracias!